Luego de intensas 12 horas de paro de transportadores en la ciudad, la protesta fue levantada parcialmente. Representantes de este gremio plantean soluciones para presentarle a la alcaldía de Bucaramanga frente a las rutas que se deben rediseñar. Los puntos que nosotros tenemos, lo tenemos muy, muy, muy claros, que es la movilidad, o sea, el mal servicio que se le está prestando a la comunidad en todos los barrios, porque es que las rutas, la señora del área metropolitana nos dejó llegando a unas glorietas como el estadio, una glorieta como el INEN, dejando a la gente botada más de 6, 7 cuadras, eso es injusto para la comunidad. Sin embargo, el primer mandatario de la ciudad se mantiene en que deben unificarse el sistema integrado de transporte masivo con el convencional. Ellos sostienen que las dificultades en el ente gestor no hacen viable esta propuesta. Porque no ha cumplido con nada, porque ese es un espacio como políticos que llegan a trabajar ahí un año y se van, no les importa la comunidad, no les importa nada. Entonces eso lo debe manejar el transportador que realmente sabe de transporte y debe manejar eso y darle una rentabilidad tanto a la empresa privada como al gobierno, porque de todas maneras hay que pagarle un impuesto al gobierno, se le paga, pero que nos deje trabajar, nos deje funcionar como transportadores de verdad, porque así estamos mal con ese ente gestor. Para la reunión que iniciará en próximos minutos, los representantes de las 12 empresas transportadoras, además de delegados del área metropolitana y el alcalde, estarán presentes. Todo para buscar una solución a la problemática que existe en el transporte público. Realmente no le veo ninguna solución a que nosotros nos metamos a un sistema que está quebrado prácticamente y mal manejado. Nosotros sí queremos dejar de que los transportadores manejen esto y así se compone la situación para todo el mundo. Si no se llega a un acuerdo que beneficia a las dos partes, los transportadores aseguran que de nuevo irían a paro.